¿Qué tal amigos de Mediacancha.com? Este es un noticiero con la mejor información hasta el momento. Y comenzamos con el América, quien goleó al Monterrey en el Estadio Azteca. Amigos de Mediacancha.com, qué gusto saludarlos. Las águilas del América logran su primera victoria en esta apertura 2019. Le ganan cuatro goles a dos a los rayados de Monterrey en un partido lleno de volteretas, de buen juego, de fútbol y de goles. Terminó siendo Nicolás Castillo la estrella americanista al marcar un doblete, uno de ellos de penal. Además de que Mateus Uribe marcó uno de los tantos y Roger Martínez, que no festejó, terminó por cerrar la cuenta para este cuatro goles a dos. Vale la pena destacar que Funes Mori había adelantado a rayados, también en su momento empató a dos el partido en una buena jugada. Avilés Hurtado en un centro por derecha, pero termina siendo derrota para rayados. Victoria para América, cuatro por dos, le pega a Monterrey en el arranque de esta apertura 2019. Tigres obtiene una contundente victoria frente a Morelia. Tigres inició victorioso la defensa del título en el fútbol mexicano al derrotar cuatro a dos a Monarcas Morelia en juego de la jornada uno de la apertura 2019, disputado en el estadio universitario. Luis del Chaca Rodríguez inauguró el marcador al minuto 20. Le siguió el brasileño Rafael de Sousa al 28, Javier Aquino al 34, luego Luis Ángel Mendoza descontó al 46 y también lo hizo Gastón Lescano al 87. Y Aquino puso cada quien en su lugar con su segundo gol de la noche al 94. Con este resultado, los felinos se llevan los primeros tres puntos del certamen. Necaxe y Cruz Azul empatan sin goles. Necaxe y Cruz Azul se olvidaron de la puntería en el inicio de la apertura 2019. Ambos fallaron penales y de este modo firmaron un empate sin goles en el estadio Victoria. En el primer tiempo, el defensor rojiblanco Ricardo Chávez tocó dentro del área al peruano Yoshimar Yotun y el silbante Jorge Pérez decidió marcar penal, mismo que instantes después lo anuló al apoyarse en el VAR. En el segundo tiempo, Cruz Azul continuó con el balón en sus pies y el mando del partido. Saboreó e incluso festejó el gol que le daba la ventaja al minuto 52, cuando el español Edgar Méndez guardó la pelota en el fondo de las redes. Pero otra vez el VAR hizo su aparición e invalidó la anotación debido a que Méndez cometió una falta previa a su remate, el cual ejecutó luego que su compañero Milton Caraglio erró un penal atajado por Hugo González. NECAC se había sido perdonado y casi se llevó el premio completo ante su afición luego de una gran jugada individual del argentino Maximiliano Salas, quien fue derribado en el área enemiga por Julio César Domínguez para provocar la expulsión del cementero y el penal a favor al minuto 74. No obstante, Salas cobró el castigo desde los once pasos y voló el esférico en beneficio de los cementeros. Y para que el empate persistiera sin goles hasta el final, resultado que permitió sumar un punto a cada escuadra en este inicio de la apertura 2019. Vamos con nuestros patrocinadores. 6 de cada 10 accidentes son por fuga de gas. Producto Starpa le ofrece un detector de fuga de gas. Proteja a su familia por tan solo 599. Querétaro consigue triunfo de visita ante el Toluca. El Querétaro consiguió una importante victoria de visitante ante el Toluca por marcador de 2-0 en juego de la primera jornada de la apertura 2019 celebrado en el estadio Nemesio X. Los goles cayeron por conducto de Fabián Castillo al minuto 65 y Alonso Escobosa al 72. Asimismo, los Diablos Rojos se quedaron con 10 hombres tras la expulsión de Rodrigo Salinas al 70. Con este resultado, los Gallos Blancos consiguen sus primeros tres puntos del torneo. Valiosísimo se la lucha por no descender. Manny Pacquiao gana en Las Vegas. Tras una de las mejores actuaciones de su carrera, el boxeador filipino Manny Pacquiao se convirtió en supercampeón welter de la Asociación Mundial de Boxeo, tras vencer por decisión dividida al estadounidense Kane Turman en el MG Grand de Las Vegas. Las advertencias y amenazas, incluso de retirarlo, parecieron picar en el orgullo del asiático, quien se impuso en las puntuaciones por 115-112, 115-112 y 113-114, la última que no reflejó lo visto en el ring, para la victoria del favorito de la gente. Yo soy Miguel Coria y te invito a que te quedes aquí en medecancha.com y síguenos a través de nuestras redes sociales.